La tarde ya llegó, con Henry Calderón a la acción En Chimboteo y la diversión, el del televisión, cable futuro Zarándula, noticias sin parar, concursos y risas a estallar Reportajes, juegos a disfrutar, la energía del programa va a brillar A divertirse te ve, todo el mundo ve, la emoción se siente Con Henry presente, la teletoba puede pasar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los amigos? Ya estamos aquí en A Divertirse, miércoles, una tarde de miércoles Espectacular, como siempre aquí en A Divertirse Un saludo para toda la gente que ya está por Leal Televisión, cable futuro Por también los amigos que nos vengan en las redes sociales Saludos para toda la gente Hoy tenemos invitados, hoy estaremos más adelante conversando con los chicos de Encantado Show Encantado Show, que es un elenco que ofrece el servicio de shows infantiles Pero aparte también hay otros servicios que ofrecen para eventos Hoy día va a estar aquí con nuestra amiga, vamos a estar con nuestra amiga Marcia Walkman Ella va a estar conversando con nosotros sobre parte de los servicios de shows Que ofrece a toda la gente de Chimbote, nuevo Chimbote Una entrevista interesante que vamos a compartir con todos nuestros televidentes Esto viene más adelante, pero también tenemos nota del espectáculo Carla Tarazona recibió hoy día un arreglo de girasoles, imagínense La pregunta era quién lo habría enviado Según su compañera del programa, dijo que le habían enviado y que no se sabía quién era Cristian Domínguez se le dio un poco medio sospechoso Al parecer creo que Cristian había sido porque Carla inclusive dijo La persona que me ha enviado esto se ha olvidado algo Me ha enviado porque se ha olvidado algo Le preguntaba a Cristian, tú lo enviaste Cristian dijo no, que por aquí y por allá Pero bueno, le echaron la culpa inclusive a la producción Esto viene más adelante Y no se pierda información sobre la TikToker Que al parecer ha mencionado ya la separación con su esposo Debido a unos problemas que se han surgido Pues estamos hablando de Liz Padilla Esta TikToker que actualmente está trabajando inclusive con el elenco de la chola Chabuca Y el circo y todo ello Entonces está trabajando en Lima Y al parecer creo que su esposo está lógicamente acusándola de inclusive de que De abandono de hogar y todo ello Tenemos la información hoy día que vamos a compartir con todos ustedes más adelante Liz Padilla ha llorado, ha dicho de que en ningún momento ha abandonado a sus hijos Muy por el contrario Ella con el trabajo que está haciendo está enviando para sus hijos ahí en la selva Toda la información hoy aquí en el programa No se lo pueden perder Vamos a ir a la primera pausa comercial Y venimos con todo el desarrollo del programa Que es ya con Adi Divertirse Regresamos, no se muevan A divertirse TV Todo el mundo lo ve La emoción se siente Con Henry Presente A divertirse TV Todo el mundo lo ve La emoción se siente Con Henry Presente Ya llegó la primavera En el mes de la primavera Y mes de la juventud Disfruta del más rico Pollo a la brasa Visitando Napo Chicken En sus modernos, frescos y amplios locales Saborea del riquísimo y jugosísimo Pollo a la brasa Acompañado de sus trocantes papas fritas Sus frescas ensaladas Variadas cremas Y para brindar de los mejores momentos Nuestras variadas bebidas En este mes de la primavera Ven con toda la familia y amigos Napo Chicken En Chimbote Visítanos en Quirón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote El verdadero y exquisito Pollo a la brasa Lo saboreas mejor En Napo Chicken La primavera La sangre altera Viajes Desde tan solo 3 nuevos soles Descarga la aplicación Paxi En Optica Buena Visión Tu salud visual es lo primero Por eso Llévate tus lentes Monturas Con el 20% de descuento Optica Buena Visión Somos Precisión Calidad Y Elegancia Descarta enfermedades de la vista Como cataratas Glaucoma Y otros Realizamos Campañas De medición De la vista computarizada Te brindamos Productos de importación Anti-reflex Progresivo Blue Defense Protege tus ojos De la luz azul Emitidas por pantallas de celulares Tablets Computadoras Serás atendido Por el oftalmólogo Paul Pérez Mendieta Ubícanos En la esquina de Espinar Y Día Vicencio Frente a Plaza Bea Informes Al 910 798073 Tecnología Durabilidad Estética Somos Optica Buena Visión Recuerda Que tu salud visual No es un lujo Es una necesidad Viste moda Visitando Liendas bravos Tenemos toda una variedad En prendas Solo para caballeros Modelos exclusivos Y en las marcas De tu preferencia En pantalones Camisas Bolos Poleras Casacas John Holden Chompas Linda chalinas Para esta temporada Además Mochilas Maletas Morales Canguros Billeteras Gorras En diferentes presentaciones Accesorios en general Tiendas bravos Visítanos en Giron León Soprado Cuadra 7 Chimbote El colegio no escolarizado SIVA Andrés Bello Líderes en educación Para jóvenes y adultos Comunica Comunica Sus últimas vacantes Para el ciclo Julio Diciembre 2024 Sí Últimas vacantes Clases virtuales Y presenciales Ven Termina la secundaria En solo dos años Te esperamos Te esperamos En Avenida Pardo Te esperamos Te esperamos en Chimbote Avenida José Balta 1065 Urbanización 21 de abril En Nuevo Chimbote Panamericana Norte Villa María Y en el Asentamiento Humano Y en el Asentamiento Humano Vía Universitaria Pide tu delivery Al 928 53 68 34 El Nuevo Chimbote Al 948 65 35 36 64 Frutando Del más rico Pollo a la brasa En pollos A la brasa El gigante ¿Cómo dice? Rompe la monotonía Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor de todas ¡Hoya! Analy Con sentimiento Para ti Sí Analy Con sentimiento Y su grupo digital Impacto Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show Con cantantes Animador Y bailarinas Alquiler de equipo De sonido Grupo digital Con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Y que valiera esta Contáctanos Ahora mismo 947 155 208 Analy Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada Para ti Para llorar fuerte La emoción se siente Con jardín presente A divertirse Te ve Todo el mundo lo ve La emoción se siente Con jardín presente Bueno y siempre agradeciendo También a Maxin Recuerda que el aplicativo Maxin Que te permite Que tú puedas También obtener Tu servicio de taxi Desde 3 soles Si visiten el aplicativo De Maxin Ingresen al app De tu celular Y pide tu servicio De taxi Desde 3 soles A Maxin Es un aplicativo Lógicamente Que usted Le permite Que uno Que obtenga El servicio de taxi Completamente Prácticamente Pues no Imagínense Cómodo Cómodo 3 soles Desde 3 soles Aparte Se viene Viene el nuevo Es polla Con la temporada De primavera Y todo ello Y también las novedades Que trae la gente De pollos A la brasa El gigante Agradecer también A Buena Visión Óptica Buena Visión En la esquina De Espinar Con Villa Vicencio Ahí está el doctor Paul Pérez Menieta Siempre con un servicio Espectacular En Óptica Buena Visión Vamos con la primera Nota del espectáculo Comencemos con Carla Tarazona Fue sorprendida En pleno programa Le llevaron Girasoles Ahí a Carla ¿Quién la habrá llevado? Esa es la incógnita La pregunta ¿Quién habría sido Cristian Domínguez? Vamos a ver la nota Adelante A ver No necesitamos Fechas De meses Pues serán años Recuérdalo Tu admirador Holístico ¿Qué? Chica ¿Me puede Explicar? ¿Puede repetir Lo que dijo Como que no se entendió? ¿Me puede explicar? ¿Puede repetir Repetir por favor Escúchame Más fuerte ¿No me escucharon? No te entendí No me Solo para ti Solo para ti A ver No necesitamos Fechas Más de meses Pues serán años Recuérdalo Tu admirador Holístico ¿Para quién? ¿Pero para quién es Señor director? ¿Nos podría explicar? Ah ya Es para Para la Es que son girasoles Son girasoles Son girasoles Entonces Vamos a darle acá Carla Holísticamente Mira Ha utilizado una palabra En el programa Todavía holístico Holístico Carla Mira ¿Quién será? ¿Tú sabes quién es El admirador secreto? ¿Tú sabes quién es El admirador secreto? Ah no No hay nadie Carla ¿Nos puedes explicar Qué está pasando? ¿Nos puedes explicar Qué está pasando? Ah Puedo interpretar Por lo que leo Ajá Que parece que alguien Se olvidó de algo Solamente diré eso ¿Ah sí? Sí Toma tus girasoles Tienes algo que contarnos De repente Que no han enterado Escúchame Carla ¿Nos puedes explicar Un poquito más? ¿Qué cosa? De qué trata todo esto O sea ¿Por qué te traen los girasoles? Porque el mensaje Me parece el mensaje En clave todavía Está encantado Sí Pero no entiendo ¿Tú entiendes? Yo solamente interpreto Está encantado de amor Sí Que el que envió Este mensaje Es porque se olvidó De algo ¿Se olvidó de algo? Sí ¿De qué se olvidó? De alguna fecha Me imagino Ay, caramba Espérate ¿De qué fecha? ¿Qué estamos hoy día? ¿Qué estamos? Cuatro Cuatro de septiembre ¿Es una fecha importante? Cuatro de septiembre Cuatro no Para mí no ¿Para ti? ¿Para ti? Para mí qué Cuatro para ti Porque mira Te pones Mira Generalmente Carla nunca Se pone nerviosa Y si ella se pone nerviosa Se pone a reír Mira al costado Se arregla No, ya se puso Ya se puso roja Si no El maquillaje El maquillaje No le da ¿Eso sentimental? Carla ¿Qué? Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué mensaje tienes? La fecha Los girasoles El mensaje en clave Bueno, y así irse por Argentina No, no nos cambies el tema No nos cambies el tema ¿Qué? ¿Qué pasa el 4 de septiembre? Es que el 4 no pasa nada El 3 Septiembre Es una fecha especial No sé Pero por qué tengo que hablar eso No entiendo Es que, escúchame Ha pasado Es tu vida privada Tampoco decís Es que ha pasado en vivo y en directo Si hubiese pasado en el corte comercial Quizás hubiese pasado Se ha percibido Pero ha pasado en vivo y en directo Henry, ¿por qué tenías que traer esto? No entiendo No puedes A ver, Henry ¿Quién te dio los girasoles? Lo podrías dejar ahí en el camarero Han llegado exclusivamente para ti Bueno, ahí está la carita de Carla Tarazona Escucharon cuando Carla dijo inclusive un momento Y lo que pasa es que estás enviando Porque te olvidaste Salgo Luego su compañera le dice No, pero ¿qué pasa? Hoy día que se celebra Y Cristian Domínguez Cuando le pregunta ¿Tú has sido el que les he enviado? Él dijo No, yo no ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lógicamente, señores Esto es algo No se ve armado Armado Una cosa armada Para que la gente Lógicamente piensen que es Cristian Que Cristian está Que le regala Y todo ello Inclusive le dicen Al productor Henry No le dicen Oye Henry ¿Qué pasa Henry? Ya ves Henry Y toda la cosa Bueno Vamos con Génesis Tapia No, señor director Génesis Tapia Ha hablado pues Hoy día en una entrevista Tras escándalo de infidelidad Génesis Tapia Busca ahora mudarse del departamento Donde vivía con su esposo Además habla De que ahora ya está Allá fuera de la clínica ¿No? Para cuidarse Por la salud de su bebé De ella ¿Y qué es lo que se viene ahora Más adelante para Génesis Tapia? Tenemos aquí las siguientes imágenes Adelante Confiar y pensar Que podías tener una familia Porque desde niña Eso fue yo demasiado Pero que no Que no me voy a unir Yo me voy a levantar Con los ojos Luego de escuchar El desgarrador llanto De Génesis Tapia La pelirroja Fue dada de alta Tras poner en riesgo Su estado de gestación Por las imágenes Deshonrosas De su aún esposo Quique Márquez Hace mucho tiempo Que vengo manejando Mal mi matrimonio Y siempre Obviamente Es verdad Que si he estado Escribiendo A muchas chicas Buscando esto Que tarde o temprano Iba Iba a pasar Y es que luego De habernos confesado Que le escribía A varias mujeres El esposo De Génesis No sabe Cómo conquistar El corazón De su esposa Y por eso Intentó sorprenderla Con este recibimiento En el lugar Que aún Compartirían Quique Quique Génesis Me entero Que realmente Quien había gestionado Todo esto Era él Con qué intención Bueno Todos lo sabemos Pero nada Va a cambiar Al parecer La hora abogada No tiene planes De dar marcha atrás Y ya estaría buscando Un nuevo lugar Donde vivir Por favor Quien tenga contactos De agentes inmobiliarios Escríbanme al DM Se los agradeceré De todo corazón Es urgente ¿Será que Génesis Tapia Tiene pensado mudarse? ¿Cómo estás? Quiero aclarar Estoy mucho mejor Pero sí quiero aclarar Algunas cosas Que he podido ver En un programa Y que me parecen Súper importantes Se está diciendo Que Quique estuvo Conmigo En la clínica Y se está diciendo Que como yo puedo estar Con una persona Que he tratado psicológicamente Y yo quiero dejar claro En esto Todos saben Que yo soy adoptada Por mis abuelos Mi abuelo en la actualidad Tiene 82 años Y tengo un tratamiento Por que acaban de operarlo De cáncer al colon Cáncer terminal Obviamente Él no iba a poder estar Conmigo en la clínica Y mi abuela Es una persona De 72 años Que estas cosas También le han afectado Entonces El único que podía Gestionar Los papeles En la clínica Era él Porque había Un familiar directo En la clínica Yo he tenido El apoyo De mis amistades Andrés Hurtado Es una de las personas Que también Me ha sostenido A través de mensajes Me mandó Me mandó un estilista A la clínica Porque dicen Si está tan mal ¿Por qué se arregla? Yo era un estropajo humano Y Andrés Hurtado Me mandó al estilista Me mandó Flores Con mensajes De aliento Al igual que todas Mis amistades La gente La gente siempre va a decir Muchas cosas Génesis Yo tengo reposo Absoluto Hasta el 9 Estoy con Cambios de progesterona Y relajantes musculares Para evitar Las contracciones Se dijo también Que yo había querido Intentar Atentar Contra mi vida Y eso no es verdad A mí de la impresión Es que yo En contracciones Y comienzo Y con eso A mí me derivan A la clínica Porque como ya Les he comentado Anteriormente Yo venía Con riesgo de aborto Entonces También está diciendo De que todo es Muy sospechoso Y de que yo Quiero lucrar Con esto Y yo no cabe En mi cabeza Como un ser humano Puedes tener Una idea tan macabra De que yo me voy A destrozar En mil pedazos Y voy a atentar En contra de la vida De mi hijo Yo para hablar Con ustedes Es el único programa En el que yo He confiado Para abrir mi corazón Porque las conozco Y porque es el formato Que ustedes manejan Yo no los he cobrado A ustedes Ni un sol Y ustedes pueden Preguntárselo a su productor Yo no les he cobrado Nada Porque yo no voy a Exactamente Yo quiero dejar claro esto O sea Yo ya les he contado A ustedes Yo les abrí mi corazón Yo les dije Que mi relación No estaba mal Si yo tenía sospechas Pero yo estoy embarazada Del que era mi esposo O sea Y la verdad Es que si yo he llorado Si yo he sufrido Es porque el hombre A quien le entregué Ocho años de mi vida Y a quien amé con locura A mí me dio La estocada final Pero no es Que en mi vida Un hombre se vaya Y mis hijos Se queden sin nada Yo soy una profesional Y yo me he encargado Y yo me he encargado De prepararme tanto Para que a mi hijo Y lo aplaudimos Y lo sabemos Siempre se dijo Tantas cosas De mi relación Siempre me dijeron Que no Que no Que no Que con él no era Que él no era una persona Como para mí Pero yo confié Y yo creo que no soy La única mujer Y ese es el mensaje Que también quiero transmitir Porque hay muchas mujeres Que me piden Que están embarazaditas Mayor o menor tiempo Que yo Y están pasando Por lo mismo Y yo les digo O sea Y es algo que siempre Les enseño a mis hijos No está mal llorar Pero hay que levantarse Dios es grande Y en su infinita misericordia Siempre encuentras el valor ¿Sabes cuál fue mi error, Janet? ¿Cuál? Y ahora yo lo confieso Con ustedes Yo pensé Que estaba sana Yo pensé Que mis traumas de niña Yo los había curado Pero ahora Yo me doy cuenta Que solo estaba sobreviviendo Por eso cuando yo vi Lo que vi Fue la estocada final Que reventó Todos mis traumas Y es por eso Que yo he comenzado Con terapia Porque yo tengo que curar Y tengo que curar Primero por mí Y porque yo soy El referente cercano De mis niños Y yo voy a salir adelante Con mis cinco hijos Y voy a cumplir Todos mis sueños Absolutamente todos Y les voy a mostrar Que hay una mujer Que está bien parada Porque los ama Y porque me necesita Agradecer a todas Las personas Que han sido Instrumento de Dios En la clínica Quiero aclarar Que no es canje Yo he pagado Pero desde la gerenta Hasta los subgerentes De la clínica Jesús del Norte Las enfermeras Les agradecemos El doctor Allá, la guardia No solamente Me han atendido Como especialista Yo vi el ampaya En la clínica Y cuando entré En crisis Ellos me abrazaron Hicieron que me durmiera Mientras me acariciaban La cabeza Y eso es algo Que yo no tengo Cómo pagarles Bueno, fueron las declaraciones De Genesis Tapia Hoy por la mañana Entró una entrevista Mediante llamada telefónica Con la gente Del programa El Pozo Y ustedes ahí Escuchaban Parte de lo que Ella había respondido Y también ahora Que está apuntando Genesis Tapia Muy aparte De que la denuncia Con su esposo va Y ahora lo que quiere Es cuidarse Cuidar su salud Cuidar la salud De su bebé Para que todo salga bien Vamos ahora con La tiktoker Liz Padilla ¿No? Liz Padilla Que el día de ayer Sorprendió a toda la farándula Sí, porque cuando se vio Inclusive a través De las redes sociales Un mensaje Que había puesto De que al parecer Se había separado Ya de su esposo ¿No? Habían problemas ahí Y justamente Tenemos aquí la nota Vamos a compartirlo Con ustedes Adelante Son amor Son amor Liz Padilla Está paseando Su drama Por todos lados Lloriqueando en vivo Al estilo Julián Suchi La guerra La está librando En tiktok Liz Al ver la fama Ahora le reclama A su esposo Que no hace nada Para salir adelante Parece que el éxito De son amores Los separó El éxito Ella la empoderó Y la llevó A donde está Y ve a su pareja Conocido en redes Como el hombre de la casa Con el que está Más de 6 años Como un simple Criador de gallinas Yo me separé De él Porque Por muchas cosas Pero esta vuelta Dije Listo Puedes salir Adelante Así que vamos Me duele Sí por mis niños No los traigo Acá a Lima Amigos Porque Están estudiando Allá en la selva Que terminen De estudiar Y él no me los deja Traer tampoco Está bien Pues que O sea Está en buen momento Como se dice Gana bien Entonces No por eso Pues aún No van a minimizar Como se dice Yo he visto gente Criando gallina Ha hecho estudiar A sus hijos Hasta la universidad Hace unas semanas Estuvo en Argentina En una gira de medios Donde quedó deslumbrada Al regresar a Lima Ahora es parte Del elenco De un programa Del canal de Pachacamac Sin duda Las cámaras Y los reflectores Deslumbraron a Liz Padilla Tal vez haciendo Que ella Se sienta Por las nubes En una transmisión En vivo La popular TikToker Selvática Contó sin reparo Como es su nuevo Estilo de vida Lo que sin duda Ha hecho un quiebre En su matrimonio Y es que parece Que no quiere Volver al calor De la selva Ni estar cerca A las gallinas De su esposo Me quiero Establecer acá Como les digo Acá en Lima Quiero ver un departamento Y poder Traer a alguien Que me apoye Quiero traer a mis hijos A mi son muy apegados Más que a su papá Él no quiere Él se pone terco Él dice No hagas que te va a quedar mal En las redes sociales Con eso me tiene Llorosa Cuenta el pesar Que tiene Al no estar con sus hijos Y a pesar de que están Con su papá Ella no siente Que sea lo correcto Y revela Que esta situación No es nueva para ella Pero tiene claro Que será la última De siete años Porque Liz Padilla Se ha vuelto exitosa Está trabajando Y él sigue en la selva Y él sigue en la selva Cuidando sus animalitos Acá tenemos O más ¿Está? Vamos a llenar comida Muchos piensan Que yo manejo Plata No, yo no manejo Nada de la señora Liz Ella lo sabía Desde un principio Cuando tomó su decisión De ir por allá Un día Se molestó No sé por qué Y me dijo ¿Sabes qué es? Vaya a buscar trabajo Me dijo Ya te ponte a trabajar Me dijo Vaya a buscar trabajo ¿Qué haces cuidando Gallinas? Me dijo Busca un trabajo De verdad Me dijo Lo que le molesta A Liz Padilla Es que se esté tejiendo Una telaraña de rumores Telaraña que según ella Su esposo Sé crecer más y más Con sus transmisiones La señora debe ser Bien franca En hablar Porque yo le he dicho Apóyame Mi intención No es hacer Quedar mal Pero no sé Por qué Él agarra Y se pone a hablar Ay que No me pregunten por ella Que yo no sé Dónde estoy Acaso no sabe Que estoy trabajando En Lima Sabe que estoy trabajando En Lima Y cuando hablan La gente mal de mí Él como que Acaso no sabe No puede decir Mira nos hemos separado Con ella Pero ella Está mandando Para mis hijos De los Tik Toks Juntos Solo quedan En las redes sociales Los videos Que aún no se han borrado Donde mostraban La química que tenían Las ocurrencias divertidas Pero que hoy Solo serán parte Del recuerdo Me enamoré Su sonrisa Su sonrisa Para el hombre En la casa El esposo De Liz Padilla Que en realidad Se llama Enrique Hildebrandt No se queda callado Y usa su red social Para decirle a la Tik Toker Que él Le pidió apoyo Para la familia Pero ahora ella Ya se va Cosas más extremas A quererme hacer Quedar mal A mí La realidad No es así No sé qué buscar a ella Como ustedes ven Y yo no soy cuidador Yo estoy con mis hijos Porque quiero a mis hijos Ella lo sabía Desde un principio Cuando tomó su decisión De ir por allá Sabía Que iba a pasar Todo esto Entonces Que no se venga A ser la loca Yo no tengo nada que ver Ella misma Está haciendo las cosas A su manera Ya se verá las cosas Más adelante Porque O no va a decir Llorando todavía Que esto Que lo otro Que yo esto No, no Pero tampoco es así Está bien Que pues Me echo un costado Para él está claro Que Liz Padilla Lo hizo a un costado Lo quitó de su vida Para ella Él no comparte sus triunfos Y la quiere dejar Como quien abandonó el hogar Lo cierto Es que en el medio Hay cuatro menores de edad Que según su madre Deberían vivir con ella en Lima Pero todo indicaría Que el hombre de la casa No quiere que dejen la selva Una batalla A través de las redes sociales Que recién Está empezando Bueno, ustedes han escuchado Dicen que El hombre de la casa El hombre de la casa Se ha molestado Le ha reclamado Ahí a Liz Padilla Ahora ella ha dicho Que no es la primera vez Que se separa con él Siempre ha tenido problemas Y todo bello Por otro lado En las redes sociales Cuando ella ha colgado Lógicamente Este mensaje Donde mencionaron Inclusive El esposo Está amenazándola Que va Si no regresa Allá a la selva A su casa Va a colgar Algunas cosas De ella En fin La gente También Por otro lado Hay gente Que lógicamente Está de acuerdo Con ella Pero por otro lado También hay gente Que está hablando De que de repente Todo esto sea algo armado ¿Por qué? Porque ella ahorita Está ingresando A la televisión ¿No? Ha ingresado A la televisión Y no solamente Aquí en Perú Ella ya ha ido A Argentina Ha ido a Chile A Colombia A Estados Unidos Creo que también Ha ido A diferentes programas ¿No? A diferentes canales Entonces Aquí en Perú Está ya trabajando En el reventonazo Con la chola En su circo Están dándole unos Pequeños skates Y todas las cosas Secuencias De las cuales a ella Le está ayudando bastante ¿No? Muy aparte de hacer Su TikTok Su baile Y todo ello Porque ella se hace conocida Por el baile ¿No? Por el TikTok que hacía Entonces Ahora como ustedes han escuchado Ella quiere inclusive Alquilar ya su departamento O comprarse un departamento Que se yo Y Pues ya Quedarse en Lima Ella quiere llevar A sus hijos a Lima Entonces aquí El problema de repente Ha sido de que ella Como ya se está proyectando ¿No? Quedarse en Lima Y de repente El esposo no quiere ¿No? Yo me quedo acá en la selva Él cría gallinas Entonces de repente No quiere dejar a sus gallinas Entonces por ahí Como que ha comenzado el problema ¿No? Pero vamos a ver Qué es lo que pasa En el transcurso de estos días De repente a última hora Como no es la primera vez Que tiene problemas Con el esposo De repente Coordinan bonito Conversan Y se van a Lima ¿No? Juntos Toda la familia Pero bueno Vamos a esperar Que es lo que pasa En unos minutos Está ya nuestra amiga Marcia Preparándose Porque en breve Está Marcia Boma Aquí Para hablar sobre Encantado Show La magia de la diversión Un elenco Sin duda alguna Que ya tiene años En lo que es Los servicios de shows infantiles Pero también Ahora se está Lógicamente Proyectando A otros tipos De eventos ¿No? No solamente shows infantiles Sino otro tipo de servicios También De las cuales Usted va a poder También Ya en breves Enterarse Y además También de las novedades Que se vienen Porque ya se vienen Las promociones Se vienen los 15 años Y todo ello Entonces De repente Usted está queriendo Ya los servicios También De lo que es Este anfitrionaje Que se yo Corografías Todo ello Va a hablar Más adelante La representante Por supuesto De Escándalo Show Encantado Show Encantado Show Marcia Boma Viene en breves Pero antes De entrar con la entrevista También vamos a venir Con imágenes Señor director De lo que Fue el día de ayer La presentación De la Estas imágenes En donde Fue la Batallano ¿No? Samantha Batallano La ex De la ex Ya porque ya terminó Ahora está con nuevo Galán De Maicelo ¿Qué es lo que ha dicho? Tenemos las imágenes Luego de la pausa Lo vamos a presentar Aquí en el programa No se mueva Regresamos A divertirse TV Todo el mundo no ve La emoción se siente Con Henry presenta Divertirse TV Todo el mundo no ve La emoción se siente Con Henry presente Ya llegó la primavera En el mes de la primavera Y mes de la juventud Disfruta Del más rico Pollo a la brasa Visitando Napo Chicken En sus modernos Frescos Y amplios locales Saborea Del riquísimo Y jugosísimo Pollo a la brasa Acompañado De sus trocantes Papas fritas Sus frescas Ensaladas Variadas cremas Y para brindar De los mejores momentos Nuestras variadas bebidas En este mes de la primavera Ven con toda la familia Y amigos Napo Chicken En Chimbote Visítanos en Quirón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote El verdadero y exquisito Pollo a la brasa Lo saboreas mejor En Napo Chique La primavera La sangre altera Viajes Desde tan solo Tres nuevos soles Descarga la aplicación Paxi En óptica Buena visión Tu salud visual Es lo primero Por eso Llévate tus lentes Monturas Con el 20% De descuento Óptica Buena visión Somos Precisión Calidad Y elegancia Descarta enfermedades De la vista Como cataratas Glaucoma Y otros Realizamos Campañas De medición De la vista Computarizada Te brindamos Productos de importación Antirreflex Progresivo Blue Defense Protege tus ojos De la luz azul Emitidas por pantallas De celulares Tablets Computadoras Serás atendido Por el oftalmólogo Paul Pérez Mendieta Ubícanos En la esquina Espinal Espinar Y Díaz Vicencio Frente a Plaza Vea Informes Al 910 798073 Tecnología Durabilidad Estética Somos Óptica Buena visión Recuerda Que tu salud Que tu salud visual No es un lujo Es una necesidad Viste moda Visitando Liendas bravos Tenemos toda una variedad En prendas Solo para caballeros Modelos exclusivos Y en las marcas De tu preferencia En pantalones Camisas Bolos Poleras Casacas John Holden Chompas Lindachalinas Para esta temporada Además Mochilas Maletas Morales Canguros Billeteras Gorras En diferentes presentaciones Accesorios en general Tiendas bravos Visítanos en Giroleoncio Prado Cuadra 7 Chimbote El colegio no escolarizado Siva Andrés Bello Líderes en educación Para jóvenes y adultos Comunica Sus últimas vacantes Para el ciclo Julio Diciembre 2024 Sí Últimas vacantes Clases virtuales Y presenciales Ven Termina la secundaria En solo dos años Te esperamos En Avenida Pardo 581 Seba Andrés Bello Ahora En Pollos a la Brasa El Gigante Saborea con toda la familia Del más rico Pollo a la Brasa Acompañado de sus crocantes Papas fritas Sus ensaladas Cremas Y sus variadas bebidas Pollos a la Brasa El Gigante Te esperamos En Chimbote Avenida José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril En Nuevo Chimbote Panamericana Norte Villa María Y en el asentamiento humano Vía Universitaria Pire tu delivery Al 928 Al 928 53 Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Y su grupo digital Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show con cantantes Animador y bailarinas Alquiler de equipo de sonido Grupo digital con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Contáctanos ahora mismo 947-155-208 Annalie Con sentimiento para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada para ti Muy bien Y siempre recordando A todos nuestros televidentes A toda la gente que nos ve Por las redes sociales Facebook Página oficial Por Youtube también Y la gente que nos ve Por Leal Televisión Cale Futuro Recuerden Todos los chicos Gente que siempre están pidiendo Servicios de taxi Ingresen al aplicativo De Maxin Recuerden que Maxin Te ofrece Taxis desde 3 soles Si Taxis de 3 soles Ingresando a su aplicativo Recuerden que Maxin Es un aplicativo Que te permite A nivel nacional Poder Lógicamente Contactarte con Servicios de taxis Y si quieres También De repente No solamente Aquí en Chimbote Local Nuevo Chimbote No De repente Quieres irte a Casma A Guarme A Trujillo A Lima Taxi privado Puedes también Ingresar ahí al aplicativo De Maxin Y pedir tu servicio Recuerden Maxin Servicios de taxis Desde 3 soles No se lo pueden perder Ahí los servicios De Maxin Y ya viene Y ya viene en breve Marcia Marcia Bokman Productora De Encantado Show Ya viene en breve Para contarnos Todas las primicias A todas las novedades Que Encantados tiene Para esta temporada Ya estamos en el mes De la primavera Se vienen muchas cosas nuevas También con la gente de Encantado Así que ya en breve Vamos a estar aquí En una entrevista Pero antes Vamos con Samantha Batallanos El día de ayer En el programa de Magali Medina Se difundió Pues un video Donde ella confiesa De que al parecer Ya habría terminado Con Maicelo Y esta vez ya definitivo Porque ahora Está saliendo Con un nuevo galán ¿Quién es ese galán? Se lo contamos aquí En la siguiente nota Adelante Si tú estás con Maicelo No estás con Maicelo No, no estoy con él Por eso que yo No he hecho nada Que no sea malo El domingo Fui a pasear al sur Pero de ahí regresé Estuve dos horas Y regresé acá Tampoco voy a decir Que es solo amigo Porque obviamente Es un pretendiente Pero primero quiero conocer La Batallano Si que es rapidita Para olvidar Porque el 26 de agosto Posteaba videos En el gimnasio De Maicelo Y cinco días después El 1 de septiembre Tiró la toalla Con el batería Terminando una vez más Su relación Y ahora El conductor del BMW Pepe Lucho García De 37 años Ocupa su lugar Pero quien es el nuevo Pretendiente De la Batallano Pues este patín Figura como gerente De dos empresas Que al parecer No tiene mucha chamba Desde hace años Además es dueño De una casa En San Miki No tiene autos Pero maneja Este BMW A nombre de otra persona Y viaja Desde el 95 Recorriendo el mundo Por 13 países Su último destino Y más común Es Colombia País donde regresó Hace casi un mes El pata Si que ha pisado el mundo Y se habrá vuelto Loquito Con Samantha Porque la mamacita Ha estado subiendo Materiales En las redes Chenchoalonas Como poniendo Un aviso Al ganado Pero yo ya no estaba Con él No le rendía Ni debía nada A nadie ¿Y hace cuánto Ya no estás Con Jonathan? Esa información Prefiero no decirla Pero yo ya Ya no estaba con él Diferencia De caracteres Nada grave Como la vez pasada No No, eso no Bueno, el proceso Que tengo con él Continúa, ¿no? Y ahora tengo entendido Que ya la fiscalía También lo ha denunciado Está bastante complicada Su situación Con el tema De la denuncia Y te empecinaste Con él ¿Tú crees? Así se vio, ¿no? Me equivoco muchas veces Pero bueno Pues la vida Como te demuestra Dónde tienes que estar Pone a cada uno En su nivel Ahora A escoger bien Nomás Cada uno en su nivel Escoger bien Yape Mejor no digas nada Que volviste con Maicelo A pesar que lo denunciaste Por agresión Y hasta pechaste con él Con el cuento De la segunda oportunidad Tú sabes que A la mujer No se le toca Ni con el pétalo De la robosa Ha prometido Yo tengo temor Porque ya hay una denuncia Ya hay un estate quieto Dicen que no hay primera Sin segunda Y quizás en el bobo De Samantha Segunda Sin tercera Porque ese son La ha convertido Con el ganado Así que Pepe Ya sabes Que no te agarren De lucho ¿Este chico Te vamos a ver Más seguido No sé La verdad Simplemente Es que Tengo pues Muchos pretendientes Y a veces Quiero pasear Quiero salir ¿No? Quiero ir acompañada Básicamente es eso Estoy esperando En Príncipe Azul Hasta ahora Y sigues besando sapos Tú sabes Esperando que se conviertan Pero el sapo No se convirtió Chicos con plata y carro En pos de diversión Vayan haciendo su cola Que Samantha está en casting Los únicos requisitos Son llevar sus cartas De no adeudo Reporte financiero Y título de propiedad Para estar dentro Del universo de la modelo Abstenerse ilusos Micios y reporteros Que pagan 50 y 50 Las cuentas Que la batalla Nos cambia de pretendiente Más rápido Que Magali De DJ Bueno Ahí estaban las imágenes Con Samantha Batallanos Vamos a ir ahora Sí Hay un collage Un video De nuestros invitados Que vienen en breves Para conversar Todo sobre su show Que presentan Aquí en el programa Van a comentarnos Van a También a informar A toda la gente Así que tienen que estar Atentos Atentos La gente que está a través De Leal Televisión Y por supuesto También a los amigos Que están por las redes sociales Antes vamos a conocer Un poco De lo que realizan El servicio que ofrece Parte De los servicios que ofrecen Nuestros invitados Que vienen en breves Adelante Señor director Vamos con las imágenes Fresh cut glass One cold beer Thank the Lord I am here and now Here and now Summer dress Favorite part Bless your soul We are here and now Here and now I'm live awake So what's the point of dreaming When your life Is break Celebrate the feeling Celebrate the feeling I believe you'll be okay I believe you'll be okay Oh-oh-oh-oh 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 Can't complain How much these days I believe you'll be okay Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh We'll scream it out I believe you'll be okay I believe you'll be okay Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh We'll scream it out I believe you'll be okay Bueno, es parte lógicamente De lo que ofrece nuestra invitada Que vamos a, lógicamente Vamos a recibirle en esos momentos A la guapa y encantadora Marcia Buchmann Adelante, Marcia Bienvenida aquí a Divertirse Hola ¿Cómo estás, Marcita? El saludo para toda la gente Que está en esos momentos Con a divertirse Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos Mi nombre es Marcia Buchmann Representante de Encantado Show Y estoy feliz de estar aquí Acompañándote nuevamente En tu programa Y feliz de esta entrevista, por supuesto No, de buen tiempo Vamos a tomar asiento Toma asiento, Marcia, por favor Toma asiento Vamos a conversar hoy día Vamos a conversar Sobre todos los servicios El show que ofrece Encantados Valga Renonancia Show Cuéntanos un poco Encantados Show Desde más o menos Ya cuántos años tiene formado Y cómo así nace Esa idea de formar un elenco Pues infantil Para poder ofrecer Lo que es shows infantiles Aquí, no solamente en Chimbote Porque sabemos también Que salen por diferentes lugares Cuéntanos un poco sobre eso, Marcia Bueno, sí El elenco ya tiene Alrededor de cinco años Estamos desde el 2019 Y bueno Fuimos creciendo poco a poco La idea nació Porque junto con mi hermana La verdad es que siempre Nos han gustado los niños No sé Siempre hemos sido como que Muy apegadas Súper carismáticas Teníamos como que Algo ahí Que los niños Siempre venían a nosotros Entonces dijimos ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces Decidimos crear el elenco Decidimos crear la productora De Encantados Y junto con ella Hemos ido creciendo poco a poco No es más que en todo Una empresa familiar Familiar, ¿no? Exactamente Es una empresa familiar Tu hermana Es la que inclusive Anima La animadora oficial Sí, así es Ella es mi animadora oficial La principal Ella es la imagen Más que todo De Encantados Y bueno Ella es la que transmite Le lleva toda la alegría A los niños Cuéntanos un poco Encantados show Para otros elencos O otras agrupaciones infantiles ¿En qué parte Digamos Marca la diferencia? ¿Qué es lo que La diferencia A los otros grupos O elencos, ¿no? Bueno La diferencia es que Nosotros siempre estamos Buscando innovar Y sobre todo Llevar toda la magia De Disney De Marvel De tal personaje Que a los niños Les gusta A la realidad Porque sí es cierto Que hay de repente Otros elencos, ¿no? Pero no queremos Simplemente ser una copia Queremos que sea Lo mismo que tú ves En la televisión De repente en las películas En el cine Lleva a la realidad En tu vida especial Eso es lo que justamente Iba a tocar ese punto En la actualidad Ahora esto De los shows infantiles Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado Digamos La temática El método Anteriormente Lógicamente Tú ibas a un cumpleaños A una fiesta Y de repente salía El animador O el payasito Que se yo Y hacían los mismos juegos Y todo ello Tú has dicho Ahora Inclusive Se realizan cuentos ¿No? Historias Interactación Lógicamente Con los niños Hasta con los padres También, ¿no? Así es O sea También buscamos Llevar el teatro En vivo, ¿no? Con los cuentacuentos De repente Si tienen un personaje Vamos a poner Por ejemplo Las princesas Entonces que la princesa Sea tal cual Tú la has visto En la televisión En tu película favorita ¿No? ¿Qué es lo que más De repente te piden En esta ocasión Para los shows infantiles? ¿Qué parte de los Por ejemplo Si es una niña ¿Qué es lo que más Te piden De repente De que presentes Un cuento? Las princesas de Disney Las princesas de Disney Todas las niñas Están locas Por las princesas de Disney Y la verdad Es que a nosotros Nos encanta Porque No es como que Un muñeco Sino es una persona Caracterizada Y tienes la oportunidad De poder interactuar Con los pequeños De poder hablar De poder acercarte Cargarlos Jugar Entonces es mucho más bonito Y llevas toda la magia ahí Y por ejemplo Suponiendo que sea un niño Si es un niño Bueno Todos los niños también Si son bebitos Están locos con Plim Plim Ya con el payecito Plim Plim O también Si no con los superhéroes De Marvel Con todos los superhéroes También están ahí Todos los niños pegados Qué bueno Escándalo show Muy aparte Encantado show Encantado show Escándalo show Como estamos con todos los escándalos Y la farándula Ya se nos queda Pero bueno Encantado show Muy aparte De dedicarse a lo que es Las fiestas infantiles También hay otros servicios Digamos que Ofrecen al público Si así es Nosotros no solo Nos dedicamos a la animación infantil Sino también estamos Incursionando en el tema De horas locas Que son horas locas Temáticas O sea Por ejemplo Si tú quieres Que tu fiesta sea noventera Nos trasladamos Y llevamos una hora loca noventera Una hora chola Etcétera Diferentes temáticas También estamos innovando En el tema de coreografías O sea Nosotros estamos implementando Que a partir de los Nueve Diez años Los niñitos Ya no quieren Simplemente un show Netamente infantil Y no quieren algo Un poco más Para niños más grandes Entonces Hacemos una coreografía Donde el cumpleañero Cumpleañera Participa dentro de De repente preguntarte De repente preguntarte a ti Marcia Tú que estás cerca A los eventos Y también cerca A tu hermana Que es la animadora Cuéntanos un poco Es difícil De repente Por ejemplo Nosotros animamos Fiestas Eventos Juveniles Y todo ello Pero para ustedes Que están Con los pequeños Es difícil Digamos Porque te cuento Una anécdota Un amigo Que tú lo conoces Por ejemplo En una oportunidad Me dice Henry Quiero que vayas Y animes Este Creo que se me equivoco Era un 12 años Creo 11 años Y quiero que vayas Porque mira Quieren un animador De discoteca Entonces yo voy Y hago Los juegos De repente Que se hacen En lo que es baile En discotecas Lo planteo Para los niños Pero digamos Pues no A su edad De ellos Adaptados Y de repente Los niños Como que Habían momentos En que si Se prestaban Pero momentos En que comenzaban A saltar A jugar A salir Y todo ello La pregunta es Para ustedes Es difícil Digamos Tienen un secreto O de repente También Dentro de la coordinación Parte de que Para que los niños Se estén ahí Pues Digamos Toda la hora Hora y media De show Compartiendo Del servicio Porque no solamente Eso nos ha pasado A nosotros Sino también De repente Hemos sido Eventos De niños Y hemos visto Eso Que a veces La animadora Está animando Está haciendo los juegos Y de repente Los niños Están por otro lado Y ahora Cuando es Chicoteca Están ya Con lo que es Modernizado Que todo el mundo Está con su Con su celular ¿Qué nos puedes contar Sobre ello? Bueno Básicamente Es un trabajo En equipo Nosotros No solo es la animadora La que va a hacer El dominio de escena Mediante su voz Sino que también Son los chicos Del staff Que son los bailarines Que es un apoyo Fundamental Y todos ellos Trabajan en equipo ¿Para qué? Para que el público En este caso Que son los niños O los papás Estén captando La atención Todo el show Imagínate que son Tres horas de show Tres horas Tres horas de show Que nosotros Tenemos que estar ahí Llamando la atención Del cliente En este caso Para que ellos Puedan estar atentos A nosotros Y la verdad es que sí Nos ha tocado de todo Y en el camino Hemos ido aprendiendo Pero también Es como te digo El carisma natural Y eso tú lo tienes Que explotar Eso es lo que nosotros Buscamos en cada integrante Que tenga ese carisma Esa chispa Para que nosotros Podamos hacerlo crecer Y explotar Y que los niños Nos respondan De una manera positiva ¿Nos contabas Cuántos años Tiene formado ya La productora Hace cinco años Aproximadamente Cinco años Cuéntanos Alguna anécdota Vamos primero Con de repente Algo negativo Que te haya pasado Durante todos estos cinco años Una experiencia Mala Digamos así Ya bueno De todo lo que nos ha pasado Yo creo que Más que todo Ha sido al inicio Ya De repente uno Como está todavía Empezando Yo por ejemplo No contaba con Proveedores de sonido ¿No? Entonces yo Yo ponía parlantes O me pensaban parlantes ¿No? Entonces yo estaba aprendiendo Qué tipo de parlantes Iban para casa Para local Porque no es lo mismo Exacto Entonces me pasó Que justo en un show En una casa Pero que era como que En una terraza Al aire libre Se me apagó el parlante Y yo no sabía Qué hacer en ese momento Porque no tenía Otro parlante Entonces Pucha la mamá Me quería matar La persona que me había Contratado todos ¿No? Lo único que hicimos Que gracias a Dios En ese momento El papá sacó Su parlante de casa Y bueno Y la logramos Realizar el show Pero eso fue como Que lo más negativo Desde ahí dije nunca más Y me empecé a empapar A conocer gente A buscar proveedores de sonido Y desde el día De ese incidente Hasta el día de hoy Tiene ya sus proveedores Estables Excelente Sí Y bueno Qué bueno Y de repente Una experiencia buena Durante esos cinco años Marcia Que te haya pasado también Con el elenco Y todo ello Bueno Experiencias buenas Me pasó algo Justo en el centro comercial De acá de Chimbote Ya Sí puedo mencionar su nombre ¿No? Claro No hay problema Por ejemplo En Mega Plaza Nos llamaron Cuando ellos iban a hacer El relanzamiento de marca Ahí Nos llamaron Una productora de Lima Eso para mí fue increíble Porque ya llegar a Lima Es otro nivel Exacto Y nos llamaron Justamente ¿Por qué? Por recomendación Porque querían Un staff de princesas Y querían que sean tal cual La misma imagen que ellos Mandaban en Lima Querían reflejarlo acá Entonces nos contactaron Hicimos el show Y fue una experiencia Muy bonita Muy gratificante Nos invitaron también Al relanzamiento De marca de Mega Plaza Y fue una sensación bonita Poder ver a Encantados Reflejado en su pantalla Como ejemplo De todo lo que Mega Plaza Ha ido creciendo en eventos ¿No? Entonces eso A mí me da la satisfacción De ver que todo El esfuerzo que hemos puesto Esto está dando frutos Marcia Aparte de lo que es show Tú has dicho Están ya en lo que es Coreografías Y también lo que es La parte de decoración ¿También ven eso ustedes? O de repente Si algún cliente le pide Netamente nosotros No decoramos Pero sí tenemos Aliados ¿No? Entonces por ejemplo Si un cliente me dice También quiero que me brindes Decoración Yo le puedo brindar El servicio Porque tengo contactos Decoración Fotografía Carritos snack Robot Todo lo que puedes imaginar Es un show completo No sé si estábamos viendo Que tienes roboble Los muñecos Las temáticas que presentan Y todo ello Son tres horas Consecutivas Cuando por ejemplo En ese caso Marcia Se fueron a Lima ¿Cuál fue su experiencia Ganada Cuando fueron con su show La primera vez? Cuéntanos De repente también Se han ido a Trujillo A otros sitios Cuéntanos parte de ello ¿No? Sí, mira Entre las mujeres Que hemos hecho show En Lima En Trujillo En Cajamarca Y bueno En Chimbote En Chimbote Alrededores Guarme Cazman Peña Es una experiencia Muy bonita Pero eso sí Salir de Chimbote Te hace ver el nivel En el que estás Y al que quieres llegar Por ejemplo Lima es un mercado Increíblemente grande Para mí Es un ejemplo De lo que quiero llegar Y es más Tenemos miras Al próximo año De poder Expandirnos Y llevar encantados A Lima Claro Sería bueno Imagínate Ya tenemos A nuestro amigo Por allá por Lima Tenemos a Yungo Por ejemplo En la parte de decoración ¿No? Yungo Que aquí era reconocidísimo ¿No? Inclusive aquí Con la gente Con la gentita Que decíamos nosotros Siempre le prestaba Los servicios ¿No? Alquilaba Lo que es la decoración Y todo ello Y ahora está por Lima Y también está por el extranjero ¿No? Y qué bueno Que de repente Ustedes Ya estén apuntando Para salir de Chimbote Y también pues de repente Por allá ir escalando Y conocer Nuevos caminos Nueva gente ¿No? Marcia Para esta temporada De repente Hay alguna novedad Ya nos has dicho Que están La parte de coreografías Que van a ofrecer Se vienen las promociones De repente Va a haber También por parte de ustedes De repente Descuentos Que se yo Campañas Cuéntanos un poco Para que la gente Pueda informarnos Y también En la pantalla Está saliendo ahí El número ¿No? En la pantalla Ahí está el número 910 96570 Es el número Para que la gente Que quiera contratar Los servicios De Encantado Ahí pueden contactarse Con la gente De Encantados Y también brindarles Un servicio A uno ¿Qué es lo que se viene Para esta temporada Mi querida Marcia? Ya que estamos a poco Nada más Para lo que es Bueno Estamos en el mes De la primavera Y se viene lo que es El mes de Halloween También ¿No? Y de ahí pues ya Lo que viene La pre-campaña Y las navidades Y las navidades Y las promociones Exacto Las promociones Y todo ello Sí, mira Lo más próximo Que tenemos Es Halloween Entonces Para Halloween Nosotros siempre Hacemos un evento Que es Todo el 31 Tenemos la visita Mágica De dos personajes Que son Mickey Y Minnie Pero con temática Halloween Ellos hacen El recorrido O sea Los clientes Nos pueden llamar Para contratarnos Por una visita mágica Y hacen Casa por casa Llevándole una sorpresa De Encantados Y de parte de los papis Ah, mira Entonces Ese es un servicio nuevo Que no se ha visto Acá en Chimbote todavía Nosotros estamos implementándolo Y también se viene El mes de promociones Del colegio ¿No? Inicial Primaria Nosotros estamos innovando Con nuevas temáticas Con nuevos vestuarios Nuevos juegos Exclusivamente Para ese tipo de eventos Y tenemos un servicio Exclusivo de Encantados Que son Los desayunos De princesas ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo Nuestro pequeño Nuestro pequeño Quiere que su princesa Favorita de Disney Vaya Lo despierte Le lleve un regalo Juegue con él Con ella Tome en desayuno Nosotros llevamos Todo el menaje Te acomodamos todo Y es un momento Mágico Llevado de Disney A la realidad Bueno, ya saben entonces Toda la gente Pueden tenerlo también Disney a su casa Solamente comunicándose Al 910 59 65 70 Vamos a hacer un corte comercial Y luego venimos con La segunda parte De esa entrevista Hoy estamos Con La gente Por supuesto De Encantados Show Regresamos No se muevan A divertirse Pollo a la brasa Visitando Napo Chicken En sus modernos Frescos Y amplios locales Saborea Del riquísimo Y jugosísimo Pollo a la brasa Acompañado de sus Trocantes Papas fritas Sus frescas Ensaladas Variadas cremas Y para brindar De los mejores momentos Nuestras variadas Bebidas En este mes De la primavera Ven con toda la familia Y amigos Napo Chicken En Chimbote Visítanos en Quirón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Y en Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote El verdadero Y exquisito Pollo a la brasa Lo saboreas mejor En Napo Chicken La primavera La sangre altera Viajes Desde tan solo Tres nuevos soles Descarga la aplicación Paxi En óptica Buena visión Tu salud visual Es lo primero Por eso Llévate tus lentes Monturas Con el 20% De descuento Óptica Buena visión Somos Precisión Calidad Y elegancia Descarta enfermedades De la vista Como cataratas Glaucoma Y otros Realizamos Campañas De medición De la vista Computarizada Te brindamos Productos de importación Anti-reflex Progresivo Blue Defense Protege tus ojos De la luz azul Emitidas Por pantallas De celulares Tablets Computadoras Serás atendido Por el oftalmólogo Paul Pérez Mendieta Ubícanos En la esquina De Espinar Y Día Vicencio Frente a Plaza Vea Informes Al 910 798073 Tecnología Durabilidad Estética Somos Óptica Buena visión Recuerda Que tu salud visual No es un lujo Es una necesidad Viste moda Visitando Yendas bravos Tenemos toda una variedad En prendas Solo para caballeros Modelos exclusivos Y en las marcas De tu preferencia En pantalones Camisas Bolos Poleras Casacas John Holden Chompas Lindachalinas Para esta temporada Además Mochilas Maletas Morales Canguros Billeteras Gorras En diferentes presentaciones Accesorios en general Tiendas bravos Visítanos en Giroleón Soprado Cuadra 7 Chimbote El colegio no escolarizado Siva Andrés Bello Líderes en educación Para jóvenes y adultos Comunica Sus últimas vacantes Para el ciclo Julio Diciembre 2024 Sí Últimas vacantes Clases virtuales Y presenciales Ven Termina la secundaria En solo dos años Te esperamos En Avenida Pardo 581 Se va Andrés Bello Aunque yo hago Como sin Ahora En Pollos a la Brasa El Gigante Saborea con toda la familia Del más rico Pollo a la Brasa Acompañado de sus crocantes Papas fritas Sus ensaladas Cremas Y sus variadas bebidas Pollos a la Brasa El Gigante Te esperamos Te esperamos en Chimbote Avenida José Balta 1065 Urbanización 21 de abril En Nuevo Chimbote Panamericana Norte Vía María Y en el asentamiento humano Vía Universitaria Pire tu delivery Al 928 53 68 68 34 El Nuevo Chimbote Al 948 65 36 64 Frutando Del más rico Pollo a la Brasa En Pollos A la Brasa El Gigante ¿Cómo dice? Rompe la monotonía Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor De todas ¡Oh ya! Anneli Con sentimiento Para ti Sí Anneli Con sentimiento Y su grupo digital Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show Con cantantes Animador y bailarinas Alquiler de equipo De sonido Grupo digital Con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Y que valiera Contáctanos Ahora mismo 947 155 208 Anneli Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada Para ti Para llorar Puerto La emoción Se siente Con gentil presente A divertirse TV Todo el mundo Lo ve La emoción Se siente Con gentil presente Continuamos Con nuestra Invitada Ella es la Productora Marcia Bogman De Encantado Show Estamos hablando Un poco Sobre Parte de los Servicios Señores Que ofrece No solamente Aquí en Chimbote Nuevo Chimbote Sino también A nivel nacional Así que toda la gente Que quiera Contratar Ahí los servicios De shows De encantados Ahí está el número Marcia Cuéntanos Cuéntanos ahora Sobre Las horas Locas Se hablaba De que Esto es un complemento Entre muñecos Animadores Muñecos LED Y que más sorpresas Que más novedades Presentan ustedes En lo que son Las horas locas Y también Muy aparte Que para las fiestas infantiles De repente también Para fiestas juveniles Que sea Así es Nosotros No solo presentamos El formato De baile Y en las horas locas Sino que también Hacemos juegos Porque dentro de una hora No vas a solo bailar Entonces queremos Que la gente se divierta Baile Disfrute Salte Y nosotros realizamos Diferentes tipos de juegos Pero saliendo De lo clásico Que todo el mundo Está haciendo De repente De saltar la soda Nosotros Hemos querido implementarle Junza Hemos querido implementarle Diferentes tipos de juegos Para todo tipo de edad Porque en una fiesta Encuentras desde niños Hasta los más grandes Entonces para que todos Se diviertan Estamos ahí nosotros Que bueno Porque a veces En los shows Si es una fiesta infantil Por ejemplo A veces La hora loca Lo hacen mayormente Con los niños En este caso Tú vas diciendo También con los papás Con las mamás Que vaya Y ahora que se vienen Las promociones De los colegios Marcia Que están pensando De repente Algo nuevo Proyectarse En lo que es El show Y también Las coreografías También que a veces Piden las promociones Bueno Con nosotros Vas a encontrar exclusividad Y vas a encontrar Cosas que en otro show De repente Lo vas a buscar Y no van a estar Que nosotros Sacamos personajes Exclusivos de Encantados Que son las princesas Encantadas Tenemos princesas Propias de nosotros Como la princesa Unicornio La princesa Del bosque Encantado Entonces para las promociones Más que todo Las niñas y los niños Quieren princesas Y superhéroes Entonces esos personajes Exclusivos Solo los vas a encontrar Aquí con nosotros Y más o menos Por ejemplo Yo sé que En cuestión de Digamos Pues cuántos Integran el elenco Es de acuerdo A los contratos ¿Verdad? De acuerdo Algunos te piden Por ejemplo El elenco completo Otros te piden ¿Sabes qué? Envíanos la mitad O tanto Solamente la animadora Y un muñeco Pero en sí ¿Cuántos integran El elenco? En sí Con todo el estado De bailarines Y todo el estado De personajes DJ coordinadores Todos somos alrededor De 15 personas 15 15 fijos Porque ahí también Están las otras Personas que llamamos Extras Ya sea porque Nos piden paquetes Más grandes O porque nos piden Paquetes fuera de Chimbote Y tenemos también allá Este Colegas ¿No? Que nos ayudan Y colaboran también Con el show Qué bueno Y dime una cosa Por ejemplo Lo que es las Como te digo Las promociones De repente También Ustedes brindan Porque hay algunos Que brindan también El servicio de Ambitironaje También ¿No? Para que puedan Recibir a la gente A los invitados Nosotros tenemos Diferentes paquetes Pero en los paquetes Premium de Encantados Nosotros tenemos A Mini y Mickey Graduados ¿Qué quiere decir? Que en la fiesta De promoción Van a estar dando La bienvenida A los personajes De Mini y Mickey Pero vestidos Con su toda De graduados Con su birrete Y este Y su Folletito en la mano Para recibir a todos los niños Darle bienvenida a su fiesta Ah Miren Ya saben Entonces a toda la gente Oye algo nuevo ¿No? Esa es la idea Creo ¿No? Para que la gente Pueda también divertirse bien Comentar Y ser contento Decir Oye mira ¿No? El show Pucha Genial ¿No? Lo que otros no hacen Y eso es justamente Lo que marca la diferencia De un elenco ¿No? De que se presenten Cosas nuevas Por ejemplo Ahí estábamos viendo videos También de que sale Un chico con guitarra O sea también Cantan con los niños Así es Sí Nosotros también tenemos Este Un servicio Que es el karaoke Entonces nosotros Llevamos a una persona Una cantante profesional Un guitarrista profesional Y llevamos a los niños A que puedan hacer su karaoke Puedan hacer su concierto En vivo Como a ellos les gusta Bueno Ahí está entonces Ya sabe Toda la gente Para fiestas infantiles Para 15 años Para 15 años Para matrimonios Para bodas Horas locas Las coreografías Todo lo que te puedas imaginar Con respecto a la animación Estamos nosotros Baby Shower Y toda la cosa Así es Es más Hoy día tenemos Una revelación de sexo Conocida como el Gender Rebel También estamos animando ¿Dónde van a estar hoy día? Hoy día estamos en San Luis En San Luis Ahora en la Martita La cevichería Martita Ahí vamos a estar haciendo Un Gender Rebel Ah ya sabe Entonces nuestro director En Switcher Cuando quiera revelar Ahí el hijo Su hijo Si quiere saber que es Quiere saber que ella Ahí tiene también Los servicios de Encantado Show Muy bien Nos ponemos De pie entonces Marcita Estamos llegando A la parte final Hoy hemos estado Con Marcia Ella es productora general De Encantado Show En la parte final Marcia Las cámaras son tuyas Invita a toda la gente Que se sigan también En las redes sociales Como te pueden encontrar Y bueno Ahí está el número También para los contratos Así es Nos pueden encontrar En Facebook Instagram Y TikTok Como Encantados Producciones Chimbote Y una pequeña sorpresa Para todos los que nos están viendo En este momento Si nos escriben Y nos han visto En el programa de hoy Tienen 10% De descuento En cualquier paquete Elenco Podemos hacer aquí Un baile Algo así Mi querido Saulo ¿Verdad? Estamos viendo la parte final Mañana Mañana estamos a partir De las 5 de la tarde Vienen también invitados Ya van a ver La página oficial Estarán con nosotros Mañana aquí En A Divertirse Se quedan con la programación De Arial Televisión Por nuestra parte Gracias Hasta mañana Chau chau A divertirse A divertirse Te ve Todo el mundo Te ve La emoción Se siente Con Henry Presenta Divertirse Te ve Todo el mundo Te ve La emoción Se siente Con Henry Presente Chimbote se llena de color Con la fuerza de nuestro amor Cada tarde brilla el sol En el programa todo motor A divertirse te ve Todo el mundo no ve La emoción se siente Conjen y presente A divertirse te ve Todo el mundo no ve La emoción se siente Conjen y presente